Música Buenos días amigo Julio Es una situación, parece que ustedes fueran los alcaldes El canal 13, quiero decir el 3 Ese parece que fuera el alcalde porque se preocupa por ustedes Miren y ven, que han hecho acá nada Con la pista, peor, está peor amigo No se puede transitar por ejemplo por la pista No se puede transitar con bicicleta Más aún con moto La moto a veces va, va, se va por un lado Y entonces uno tiende a perder el equilibrio Y entonces no es así, peor amigo La cosa que aquí por ejemplo Miren, es que hay una entrada de un pasaje A ver, dígame, ¿está bien eso? No, peor amigo, no está menos Este buzón lleva mucho tiempo ya así con al aire libre, sin tapa Y con las aguas residuales Varios tiempos tiene amigo, y no solamente esto ¿Dónde se hará la falla? Entonces eso tiene que, eso, mire yo me acuerdo mucho Mucho me acuerdo Quien hacía buen, buen entendimiento sobre esa situación del desagüe Era el señor Edilberto Bada Castillo Ese fue alcalde Y le voy a decir que en todos los buzones ponía uno el tanque de agua Y lo hacía, lo lavaba Y no había esos aturos No había amigo Ahora este buzón es un peligro Pero ¿Qué nos puede decir de los de Montes que están en plena Panamericana? Sí, los de Montes Eso está de más Decir, amigo, si todo el mundo lo ve Todo el mundo que pasa Dije, ¿qué llaves por el país? ¿Qué? Eso no es Amigo, también no cree usted que es parte responsable de los mismos ciudadanos Claro, claro, los mismos ciudadanos Es que él no pone, no pone el alcalde No pone orden, no pone algo de él Para que todos, todos tengamos que acatar esas cosas Pero, lamentablemente Amontó una piedra Ahí así amontó la otra Ahí amontó la otra Y listo No, no es así, amigo La cosa tiene que ser por orden correlativo Muy bien, amigo Muchas gracias Gracias a usted, amigo Ustedes, como le digo, ustedes Están mejor Mejor que Chicama Si no fueran ustedes Uno está muerto Gracias, amigo Gracias Gracias, amigo Gracias, amigo Gracias, amigo